¿Está usted bien? Hostia, un chamán, tú, una chamana Hola, Rafa ¿Quieres escuchar tu corazón, señor? Mal rollo ¿Y mi fortuna? Muchas gracias por los retweets, chavales ¿Ese es mi futuro? Vale, gracias, o sea, te he dado dos pavos por la cara Bueno, no pasa nada, no importa Me encanta darle caricias al caballo, tío Es como súper, mola un montón Le tranquilizas un puñado al caballo Le has dado una suscripción a la adivina No, dos pavos no son una suscripción Gracias, Jack, por los retweets Gracias, Rafa Gracias, chavales Señora Señora ¡Cocodrilos! Tenemos cocodrilos delante, chavales Y no estaría mal cazar a uno Porque con el arco no sé yo si será bien No te metas al agua Tengo un dilema ahora, ¿vale? Y es si va a venir el otro Es decir, el que haya a su derecha Yo, por si los loles Me pongo la jopeta ¿Vale? Por si acaso Me llevo esto en la mano Tranquilo, ¿eh, pequeño? Tranquilo Y si puedo Y si Creo que hay más en el agua Solo lo puedo despellejar, tío ¡Hala! Se ha bugueado Y se lo he dado la ropa ¿En mal estado? ¿Por qué? Pero si lo he matado con flechas Cuando despellejas o explotas un animal También no tienes la carne del cadáver Esta carne, pues... Bueno, se lo de siempre Chavales, ya está Lo tenemos Gracias, Siri, por mencionarme en Insta Muchas gracias Cargamos esto Ya la venderemos O la vamos a dar en la casa No tienes espacio para guardarlas Para liberar espacio Abre el zurrón y mantén pulsado para detrás de los objetos que ya no quieres Vamos a ir a la base Y vamos a intentar dejar allí cosas Si no, las vendemos Mejor ¡Hola, Rafael Romero! 10 Y eso La cuestión es traerles provisiones a la gente Debería de comprar flechas también Porque solo me quedan 14 Y ya sabéis Cómo va eso La carne la tienes que opcionarla Para que no se dañe Lo sea, de rambrito Voy a ir a la base Y miraré de hacerlo allí Aunque de momento La base no estoy de camino, ¿no? Estoy yendo de camino a otro lado Ah, no, sí Estoy yendo a la base Estoy yendo a la base Está un poquito lejos Pero mira Pues de paso exploramos un poquito Por ahí Luego, sí, pero Tienes que ir para probar la beta del falso Sí, sí, la tengo La tengo La tengo para el PC De hecho lo preinstalé ayer Ya lo tengo preinstalado Así que el día 30 le damos El día 30 me da ver red de up Pues habrá falso Creo que se abre a las 10 de la noche Así que Estaremos jugando el roleplay Y seguramente Le demos luego al falso Pero tienes que matar a puñadrimpo Para no se dañe No creo A cuchillo quizás O igual con algún arma Un poco más potente Que nos den en el futuro Porque a ver Nos están dando armas Nos están dando para comprarlas también Entonces Igual con un fusil Con balas más precisas O más perforantes No sé, ni idea Le he gastado 4 flechas Los 5, así que También puede ser que por las flechas Le hayan dañado toda la pena Es totalmente normal No hay play 4 Le hace falta plus Para jugarla Y no tengo plus Pues no sé Jack Speed No sé si sale El mismo día Que el PC Pero no sé Véndela por ahí O regálsela a algún colega Qué bonito esto Mientras llueve Voy a hacer el modo cinematográfico este Pasada Qué puta pasada es esto Es una jodida maravilla Es que mira que es precioso Es como si fuera una película ¿Estás cansadito? Vete Creo que necesitas un solo tiro limpio Para que las peles no se dañen Vale, pues entonces Ahí está la cuestión Lo que intentaremos conseguir Sabéis que es Un fusil rolling block De estos Porque Yo tengo este rifle El El barman Perdón Y yo pensaba que este rifle sería Pero claro Es de los típicos De De castaña De feria ¿Sabéis? Entonces Con esto no le voy a dar un tiro limpio A un bocudrero ni de coña Lo que Igual sí que le doy es un Un tiro limpio a alguien en la cabeza Para así de precisión Sí que se puede utilizar Pero tal Puedes cazar caballos salvajes Y venderlos Ya, pero Adelambrito Tampoco dan mucho dinero Por los caballos salvajes Que el otro día Lo estuvimos mirando Ayer Y no dan Un caballo Ah, le está quitando Lo de la Oh Dios Lo ha matado Chaval Vaya Vaya Coz le ha reao Chaval Lo ha matado De una Y por robarle Me quitan honor Qué cabrones Si es un cagáver ¿Cómo me van a quitar Por robar un cagáver? Qué cabrones Pepe, dale Eso es porque tienes que darle Hélixis ¿A qué te refieres? No tengo gorro Pero es que no me gusta No sé Prefiero ir sin gorro Me gusta más Hola Danias ¿Se puede llevar una piel Y un ciervo a la vez? Creo que no, ¿no? Pero estamos muy cerca De la base Estoy cerca de la base Soy yo Arthur He llegado Con pieles para vosotros Caja de camamento 121 Uy, ¿hay menos dinero? Es cosa mía ¿A dónde vas? Eh, a hacer misiones principales Acabo de hacer un montón De misiones secundarias Y ahora me apetece Hacer alguna principal ¿Por qué no? Primero donar esto Hola, niño Mañana estoy en Brento Uy Eso genera mucha comida, chavales Habrá que traerles Algún ciervo Hola, Fantasy Habrá que darles A esta gente comida, chavales Traerles algo de comer Sí Buenos días Toma Te os voy a donar esto Eh Vale Carne de caza mayor Para cocinar Vale Colmillo de puma Lo voy a guardar Piel de conejo Para vosotros Una caza para vosotros Algo rojo para vosotros Y esto ya me lo quedo yo Muy bien Hola Ya tenéis comida, amigo El estofado se está haciendo, ¿no? Por comer algo Aquí estoy Ah, no Sí, ya se puede comer Me lo voy a comer, chavales O está vacío No Está bien Hola, señor Peral ¿Qué has pasado por ahí? Cuéntame A comer, chavales A comer Un estafadito rico ahí Para adentro Estoy healthy Estoy healthy, chavales No me he puesto gordo Estoy healthy Estupendo Vámonos Vamos a hacer la misión del tío este Que está atado al poste Que el otro día me llamó la atención Llevo como media hora Intentando suscribirme con Prime Y no me deja No entiendo, de verdad Eh ¿Lo tienes activado, Hugos? Si quieres que alguien te eche una mano Seguro que la gente del chat Te puede Te puede echar una manita con eso Porque muchos han tenido esos problemas, tío Pero, hombre Muchas gracias, tío He dicho No sé nada Eso es lo que pensé ¡Woo! ¡Para tu huesos ahí! Parece que el, uh Cato Que tiene la lengua de nuestro amigo Aquí Estaba pensando Que el señor Williamson Pueda tener una palabra ¿Estás listo para hablar, chavales? He dicho, señor He dicho todo No sé nada ¿Ok? There ain't no friends of mine I just been ridin' with them for a while ¡Horsesh! Igual es la trajeta de ahí ¡Has escuchado esa parte! ¿Y cómo te vas a decir la verdad? ¡Eso es lo que quieres que me haga! ¡Has escuchado! ¡Y la próxima vez que se abre su boca ¡Es para decirnos lo que está pasando! ¡Aaah! ¡Oh, mi chico! ¡Uno de los chicos de O'Driscoll No pudieron abrir su boca ¡Pero le diría una mentira! ¡Habla! 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 ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está trabajando? ¡Oh, no te preocupes! ¡Hasta lo capturamos ayer! ¡Que te van a hacer algo los huevecillos! ¡Uf! ¡Te van a cortar los huevecillos con fuego! ¡Qué asco! ¡Ahí está Hugo! ¡Sí señor! ¡Muchas gracias Hugos tío! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Muchas gracias tío! ¡Por esa pedazo de suscripción con Twitch! ¡Sí señor! ¡Todo el mundo ahí! ¡Al señor Hugos! ¡Pongáis! Los emoticonos del canal Que hay un montón por cierto Hugo Podéis disfrutarlos en todo Twitch ¡Muchas gracias tío! ¡Verdad! Con el tuyo ahora somos 60 60 subs A tope Vuelve a subir para arriba Porque yo estuve estuve como un mes y medio estuve huevos como un mes y medio sin hacer streams por unas cosillas que me pasaron y bueno ahora hemos vuelto y a tope tío de verdad muchas gracias tío muchas muchas gracias Creo que está a 20 Emilio Aún no está a 36 Creo eh Creo En teoría mi caballo Aquí Andrés Lo que pasa es que voy a alimentarlo antes de irnos No gracias yo a ti Hombre claro Obviamente Inventar del caballo No Quiero darle de comer Alimentar Y cepillarlo Ahora lo cepillaremos Párate un poquito ahí de 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 cositas Come Come Pepe Come No lo sé Creo que sí Nanos Creo que sí que puedes Y ahora cepillar Vamos a cepillarlo un poquito Que nos dieron un cepillo Y está un poquito sucio Estás un poco sucio Pepe Estás un poquito sucio Querido Vale Yo creo que ya está Vámonos Voy yo delante En serio Hola Capi ¿Cómo estás? Mucho vicio tío Llevo un vicio Interesantísimo Un vicio Pero que flipas Porque me encanta Me lo estoy pasando Como un crío Este juego Pero como un crío Mira 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 los huevos De pepe Vámonos Llevo Pues unas Siete horas Y no hemos hecho Ni tres misiones principales Más que nada Tengo que ir A ver Espera que la oportunidad Venga a mencionarlo El último favorito Te haré Hey Hey If I got my bearings It's over here Yeah I know this country Take this track up Through the rocks This is John John Master El mapa es gigante Loco A mí también A mí también Es más Me huele a embosicada No sé por qué Las montañas Poco me gustan No tengo muchas balas Ah pues sí Sí que tengo muchas balas En pistola Dios Lo que está lloviendo Chaval ¿Escucháis eso? ¿Escucháis todo eso? Loco Es lluvia Vaya tela La que está cayendo Tú En un momento Tú La que se ha liado Cuando empiecen a entrar aquí Madre El amor hermoso Pero la que está cayendo Chavales Perdonan que haya parado Si es que me extraña Que lleva tan No veo nada A un metro de mi casa Ni cosas No sé Me gusta Me gusta que lleva Chavales Más mood De streaming Más mood De estar aquí Todos tranquilitos Y relajados Gracias 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 No pongáis No pongáis esas cosas A ver A ver A ver Intentar Intentar Si ya lo sabéis No me digáis Prepárate O La que se viene No Intentad Dejarlo Ya está Chicos Ya Ya lo veré yo Ya veo karma streameando de una barca No te extrañes Capi Se está liando En serio A los O'Driscoll A los O'Driscoll me los voy a cargar Con la escopeta De hecho la voy a ir sacando ya Hola Spiderman Hola Spiderman Hola Spiderman Venga Nos vemos Y hablaremos Cuidado a tu novia Hola Hola No, ¿qué? ¿Qué tal? Me huele que es por aquí, ¿no? Ya. Yo de puta madre, muy tranquilo hoy, muy tranquilo, muy tranquilo, muy relaxo. ¿De qué, Kate? ¿De acuerdo conmigo? ¡Adiós, Morgan! Bien, entonces. Y un montón de ofertas. Y ofertas antes que los usuarios normales. Examinas arma guardada en tu caballo, manteniendo cuando montes o esté cerca de él, pero no haces ruido. Arco, cuchillos arrojadizos. Ah, qué chulo. Vale, pues voy a equiparme aquí la arma larga del hombro. Y aquí, en teoría, debería de tener... Cuerpo a cuerpo, luz. Tengo luz también. Vaya. Dinamita, cuchillo arrojadizo. Vale. Estupendo. Luego, Hugo, también, si compras desde Amazon, podéis hacerlo desde el link de este canal. Y así, pues, un pequeño porcentaje de lo que compras se va a mi cuenta con la que yo puedo comprar cosas para esto. Por ejemplo, el otro día me dieron de... Creo que, mira, facturados hay ochocientos y pico euros, pero de eso yo he recibido en total treinta y cuatro. Y esos treinta y cuatro euros, pues... Pues eso. Y sí, desde el Prime regalan cajas para juegos, skins, juegos, incluso yo tengo... Te voy a decir una cosa que es muy graciosa. Tengo más juegos. En lo de Amazon... Desde que tengo el Amazon Prime, tengo más juegos en la biblioteca de Twitch que en el propio Origin o en el Play. Madre mía, la que está cayendo, loco. Qué locura. Espero que no me traicionen, ¿no? Espero que no. Está muy bien, la verdad, lo de Amazon. Yo... Te recomiendo que la de esa. Además, es una suscripción gratuita al mes. O sea, te puedes suscribir al canal que quieras gratuitamente. No la pagas la suscripción, básicamente. ¿Cómo se hace para la... Pues, vamos, mira, si pones... Si bajas hacia abajo del ratón, pondrá ahí abajo afiliados. Y te pone link de Amazon. Desde ahí lo puedes comprar. Y de todas formas, juegos, tranquilo. Que, tío, que si quieres comprar algo, tú cuando lo quieras comprar, me avisas por Twitter o por Discord y me pasas el link de lo que quieras y yo te devuelvo el link con el referido. Me gusta. ¿Vamos a intentar entrar a los de gilo o qué? Muchas gracias, juegos. Vas a ser el primero en morir, chaval. Muerte por arco. Aún sigue vivo, eh. Se está retorciendo en el suelo. Joder, qué pasada, tío. Yo me he cargado el de la izquierda y tú el de la derecha. Estoy nervioso, eh, lo juro. ¡Guau, qué pasada, tío! ¡Cómo mola! ¡Uh, qué pasada, tío! ¡Cómo mola esto, tío! Lo veo. Ah, enviar a John. Mirar eso, tío. ¡Guau, chaval! Estoy escotillado en el cuello. ¿Pero dónde vas, John Marston? Tú eres el John Marston que yo conozco, chaval. ¿Dónde está el periódico? ¡Madre del amor, hermoso! ¡Qué puta pasada! Lo saqué y le damos, chavales. Vale, ahí hay uno. Ok. ¡Morgan! ¡Ah! ¡Ah, no, ya, 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 se ha liado, ya. ¿Me esperes también? ¿Nos cargamos? ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! Estoy ya disparando por disparar. ¡Es mi hora! ¡Salid, hijos de puta! ¡Tú! ¡Buenos días! ¡Siguiente! ¡Vale, siguiente! ¡Siguiente! ¡Ay, que no a ti no es ese! ¡Vale, voy a resgordarme! ¡Venga, tío! ¡Sí, voy a seguir luego, Hugo! No te preocupes, está muy tarde. Es que no llevo la escopeta, si no, esto habría sido la hostia. ¡Por detrás! ¡Venga! ¡Venga! ¡Estamos bien! ¡Estamos de puta madre! La verdad es que ahora me molaría mucho pillar muchas balas porque las he ido gastando poco a poco y me he quedado así. ¡Eso es un problema! ¡Abre irlandés, chaval! ¡Baja! ¡Baja! ¡Ven allá ahí! ¡Hostia! ¿Estás bien? Sí, gracias. Colmo Driscoll. Él no está aquí. Tú nos dejaste. Ven aquí. ¿Qué? Tú nos dejaste. No, no. Tú lo dejaste. Colmo Driscoll no está aquí. Él está aquí, yo swear. Si te dejaste, no me dejaste. Es un buen punto, Arthur. Bien, entonces, vá. Fuera de aquí. ¿Eh? No te voy a matar. No te dejaste. Estás perdido. Estás perdido. Estoy dejando ti descarga. Ahora, vá. Fuera de aquí. Esto es lo que me mató. Fuera, sin ti, Colmo va a perder su mente sobre esto. ¿Y así? Así que estoy de uno de ti ahora. Dime un descanso. All right, then. Pero te quiero. Oh, sé. Vamos, vamos a ir al campo. ¿Tienes el dinero? ¿Qué dinero? Sí, normalmente hay algo. En la cimina. Voy a verlo. Los demás chicos, ir al campo, rápido. ¿Estás bien, Arthur? Por mi de puta madre tú, luchar todo lo que podamos. De hecho, voy a intentar... ...salear los jodabres. Vale, pues nada. Misión completa, chavales. Yo creo, ¿no? Aún no. La camisa está todo guapa. Además, hostia, escopeta de dos cañones. ¡Hola, escopeta! ¡Adiós, fusil! Esta arma está sucia. Las armas se ensucian con el uso. Para acondicionar las pulsar de tres cuando apareces destacado el dial de armas. A ver... Vamos a limpiarla, ¿no? ¿O qué? Limpiar, girar o atrás. Limpiamosla. Con el aceite para armas. Mira, tío, que le cambia el color y todo, tío. ¡Qué puta pasada! Está un poquito roñosita, pero yo creo que esto podremos repararlo, ¿no? Vale. Ahora, eh... Está bien, ¿no? ¡Qué puta madre! Cometita nueva, chavales. Para el nene. ¡Hola, el Jax! ¿Cómo que no ha dicho que estoy en stream? Me ha avisado por Twitter y por Discord. Si tú no estás en los sitios donde aviso, eso ya no es cosa mía. Para mí. Elixir de Ginseng. No sé qué mierdas es eso, pero bueno. Me voy a llevar toda vuestra comida ya que no la vais a necesitar, supongo. Estupendo. Voy a mover un poco el micro, que ya que no... Es que no veo sino las cosas que hay, chavales. Me ha puesto aquí reparar no sé qué. Ah, no. Es para registrar el de arriba. Vale, vale, vale. Estupendo. Muchas gracias, Ronin. Rafa, gracias por tu follow, tío. ¿Delito denunciado? ¿Por qué delito denunciado? Si estoy robando los billetes de una gente que no... Que ha muerto ya, que no lo quieren para nada. Bueno. Bueno, vámonos de aquí, chavales. Ya que nadie me va a buscar las castañas. Por ahora le he robado un par de muertos. Yo me marcho. ¿Sabéis lo que podríamos hacer ahora? Llevarnos un cadáver y dejarlo por ahí. No, sería demasiado bien, tío. Caza recompensas, chavales. No, no son caza recompensas. Son la puta policía. Vámonos. Sígueme, caballo. Venga, corre, corre, Pepe, corre. Pepe, corre. Aquí es, eh. Son polis, no son caza recompensas, coño. ¿Qué poco? Es nuestro momento para irnos de aquí a tomar por culo. De hecho, vamos a mirar el mapa, a ver. Si nos deja hacer las misiones de los caza recompensas de antes. No, aún no nos deja, vale. Pues vamos a irnos. Aquí hay un post de estos, una dirigencia. Aquí es donde quiero ir. La oficina de correos. Vamos a pagar nuestras deudas, chavales. Vamos a pagar nuestras deudas de antes. Y así ya me las quito de encima. Vale. Y ya está. Llevar a una mujer a las vías del tren. Eso era... Recuerdo que en el Red Dead Redemption 1 había una misión de llevar a una mujer a las vías del tren atada. Y que se la cargara al tren. Una prostituta, exactamente. Y molaba un montón, porque te daban un logro y todo. ¡Hostia! Es que me la pego. Perdón. Opa, un policía. Bueno, yo me he ido por aquí arriba. Nadie me ha visto. Nos vamos. Esos son todo polis, tío. Paguemos nuestras deudas, chavales. Paguémoslas. Luego tenemos ahí también el cartel de fugitivos, donde podemos buscar fugitivos, obviamente. Y veremos qué hacer luego. Lo que hace de pagar nuestras deudas. ¿Queréis que hagamos una misión de buscar al fugitivo? Por mí guay, ¿eh? Si ganamos dinerisos. ¡Oh, Dios! Pero, Pepe. Buenos días. Vengo a pagar mis deudas. Pagar la recompensa. Hostia, tengo 50 pavos aquí. Venga. Ya está. La pago y ya está. Y me piro. Vámonos, pues. Un karma siempre paga sus deudas. Un karma siempre paga sus deudas. ¿Verdad que sin, Granadina? Vamos a cazar a los fugitivos, chavales. Y de ahí ya nos iremos a la función principal. Vamos.